... Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de El Guín. Hago videos sobre la ciudad, las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es jueves, 29 de agosto, son las 9 de la mañana. Estamos aquí en la calle El Guín. Vinimos a hacer un videito al suscriptor José. No sé, llegué a la casa, toqué, pero no me sale nadie. Pero no importa, vamos a hacerte el videito igual. Vamos a saludar a nuestro amigo Jonathan. Jonathan y familia, bendiciones. También a Rafael y su familia, bendiciones para ustedes también. A Marta en las Tunas, muchas bendiciones para toda su familia. Y Odelvia y Agustín, de aquí, del Parque Manuela. Ahora están viviendo fuera. Ahora muchas bendiciones para ustedes también. Se nos van sumando personas que quieren que las saludemos, pues claro que sí. Vamos a saludar a todos los que quieran. Estamos en la calle Olguín. Y desearles a nuestros suscriptores todo lo mejor. Mucha salud. Y que pasen un excelente jueves. Bueno, miren, esta casita la venden. Teléfono 53-54-09-62-82. Y 53-55-99-01-26. Están vendiendo esa casita ahí. Bueno, hoy empiezan los carnavales en Olguín. No como el fin de semana pasado, que dije que había carnavales y era incierto en las noches olguineras. Hoy sí comienzan, así que vamos a ver si les llevamos algo a ustedes para que lo vean. Filete de tilapia, 220 pesos la libra. Cartel Aizaldo. Me cae alguien en una calle de dos cuadras nada más. Así que es una calle bien corta. Y esta es otra calle corta, pero no sé cómo se llama. Tenemos unos cuantos pedidos de videíto. Estamos tratando de sacarlos todos. Así que no se preocupen. Igual que la persona que me haya pedido un video y no se lo haya hecho, pues me lo vuelve a escribir, me lo vuelve a pedir y se lo hacemos. Que son muchos, puede ser que en algún momento se me pase alguno, ¿no? Miren qué cuadro más lindo, cuenta de garaje. Una renta de habitaciones ahí. Bueno, aquí está nublándose, sale el sol, se nubla. Y así está todos los días, pero no quiere llover. Mi gota de agua. 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 Esta calle lo que se ve es poco transitada. Es una propaganda, tenemos cerveza más fría que el es de tu corazón. Estamos ahora en la carretera central, miren, carretera central de Holguín, unas cuantas pipime aquí en esta parte de la carretera. Allí el organopónico, ahí está la tienda Universal. Aceite a 730 está poniendo allí el señor un cartel, aquella estiva que se ve allí. Bueno, vamos a bajar la calle Holguín para hacerle el videíto y salimos por allá. Vamos a saludar a todos nuestros queridos suscriptores. 3.650 ya somos. Gracias a todos por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo. Y muchas gracias a los que nos han recargado, gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videíto. También puede ayudarnos con un superchat o haciéndose miembro del canal. Hoy en la mañana amaneció el sol menos picante. También se siente un poco más de aire. Siente más fresco. Bueno José, espero que te haya gustado el videíto, que lo disfrutes en familia. Ya te dije, llegué, abrí la verja, entré, toqué, pero no salió nadie. Acuérdense, están vendiendo esta casita. Vamos a salir por aquí y con esto terminamos nuestro videíto. Saludar a todos los suscriptores, los holguineros ausentes dentro y fuera del país que nos ven. Muchas gracias a los extranjeros también. Y a nuestros hermanos holguineros que están aquí dentro, que sabemos que son unos cuantos. Muchas gracias. Bueno, aquí hice un video para un suscriptor y perdí su contacto. Así que si por favor ves este video o alguna familia tuya lo ve, si pudiera contactarme por WhatsApp a volver a tener tu contacto. No me gusta perder a los contactos. Aunque no nos escribamos mucho, pero bueno, lo tenemos ahí, que es lo que importa. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen buen día. Cuídense.